A los 13 años estudió Arte Puro en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas durante cuatro años. En paralelo a esta actividad estudió Música en el Conservatorio de Música José Ángel Lamas y en la Escuela Nacional de Ópera INC-IBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Bajo la dirección del maestro Primo Casale, posteriormente incursiona en el mundo de la actuación, integrándose al teatro universitario. Después entra al taller andante Los Negros no hacen silencio, un grupo de teatro musical. Fue parte del reconocido grupo de teatro venezolano Rajatabla y también perteneció al Teatro Experimental de la UCAP. Universidad Católica Andrés Bello, a principios de los años 70 comienza a cantar en un conocido lugar en Caracas llamado El Gran Café, en donde se presentaba con su grupo negro y aparte. Con esta agrupación graba su primer disco en formato 45 RPM llamado Alma de Azabache y Belice, producido por Pablo Schneider.